Eh, sí, sí llegué a caer en depresión porque yo ya, pero yo no sabía que los algoritmos de la, de Insta y todo ese rollo habían cambiado muy cabrón. ¿Porque no veías resultados igual antes o como? No, güey, no, no, o sea, yo para los seguidores que tengo, pues me veían 40 mil personas diario, o sea, en las historias. En una historia, o sea, poca madre, ¿no? En los lives que hacíamos estaban 500 personas, 600 personas, y llegó un punto donde realmente, pues, de inactividad ni nada de eso, me pegó muy cabrón, o sea, y 10 mil personas. Ahorita yo me ando recuperando en redes sociales, ¿sabes? O sea, redes sociales. ¿Pero también fue porque dejaste de publicar cosas o no? Fue por todo, fue por todo. Pues es que, ¿qué publicaba? ¿Sabes? Si no publicaba en mi vida personal, pues, ¿qué publicaba en la música? O sea, estabas limitado. Si no había nada. No podías, no podías hacer nada, o sea, aunque tú quisieras sacar algo, no te permitía lo que estabas viviendo en ese momento. Pues no había ese apoyo, ¿sabes? No había ese apoyo que supuestamente se dijo, porque saliendo yo de esta empresa empezaron a, Eh, güey, pues ya nunca hicimos nada, porque con tu pasado manager nos dijo que traías la agenda muy ocupada y la chingada. Güey, en siete meses no hice nada, güey, en siete meses ni una entrevista ni nada. Y digo, pues, ¿qué pedo? ¿Sabes? O sea, fue algo que me dolió porque fueron personas que yo apreciaba. Yo me chispeé, me dije, no, la chingada. Fueron personas que quisieron alejar a mi pareja, ¿sabes? No, pues que no, y que no, y que no, y que no. Y pues ya fue, fueron cosas, fueron cosas que sí, sí me llegó a pegar la depresión. Sí me, sí, sí llegó un punto donde empecé a sentirme que no era julio, güey. O sea, no sé quién era. Dejé de vibrar igual como siempre he vibrado, güey. Siempre he sido un desmadre, güey. Siempre he sido a toda madre con la gente, güey, con quien sea. Ya le decía a tu mamá, ropa y una guitarra para sentir algo, güey. No, 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 no. O sea, la gente, como dices, me tacha de mamón, güey. Ayer la mesera, una mesera de ahí me dijo, qué buena onda que seas así, ¿sabes? Porque estaba platicando con el de seguridad. Estaba platicando, señor, que Dios me lo bendiga. Y lo abracé, güey. Que Dios me lo bendiga, señorón, gracias por el apoyo. Pues muchas gente, muchas veces las personas por ver que, ah, es el de seguridad o es el que limpia. No se les acercan, güey. No, güey. Seas quien seas. Yo no dejo de ser una persona, ¿sabes? Y creo que son valores que esos me inculcaron a mi mamá. Punta de madrazo, o sea, pero... Igual no se puede hacer con todos en todo momento, pero cuando tienes la oportunidad de hacer, de agradecerle a la gente que está ahí, pues lo haces, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Y en todo momento, pues muchas veces, la gente así es la más leal. Sí. Muchas veces hasta la gente encorbatada y todo eso son los más colmilludos y la gente más sencilla, güey. La gente... Porque saben qué pedo. Saben cómo están los putazos de la vida, ¿sabes? Sí. Y acá, pues, los colmilludos, pues, a base de chingarse a la gente, pues, no le han batallado. Ya ni sienten nada, güey. Sí, no, 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 no. Sí, está ahí en cabrón. ¿Cómo demeritan ese tipo? Que ya lo comentábamos hace poquito de las maneras en las que te tratan la gente con más poderío.